hola qué tal espero que se encuentren muy bien vamos a seguir con la serie call of duty y esta vez con la misión llamada Loki. Call of Duty Ghosts. Icarus. Empezamos en espacio y acabamos en espacio hay que controlar la situación luego podremos empezar a darles bien duro E.V.A. activado contacto al cubierto enemigos a las 12 arriba cuidado con la línea de combustible empieza a ver contacto a los 11 vienen más enemigos de la escotilla central bajo ellos vale no veía que se estaban escondiendo otros dos ahí contacto a los 11 vienen más enemigos de la escotilla central fuego de contención contacto a los 11 ataque a los blancos eliminado tom son ahora no podemos parar vamos enemigos enemigos a las 12 arriba Icarus hemos perdido la flota de portaaviones informe de situación estamos cerca de la sala de control tomamos el acceso directo abriremos brecha en la pared exterior contacto a los 11 contacto a los 11 contacto a los 11 contacto a los 12 fuego de contención despejado prosiga nuestras unidades terrestres se han replegado al aeródromo una división entera avanza sobre ellos tomen esa estación recibido estamos entrando cargas colocadas esperemos que funcionen aquí despejado despejado tome la consola de control atención tenemos el control de la estación recibido les pasamos las posiciones enemigas denles duro entendidos a 3, 4 y 8 cargados y listos Thompson inicia el lanzamiento barras soltadas conectando a dron de apuntado el dron llega a la zona designada oh vaya Icarus concentren su fuego en los blindados pesados apuntado activo cuando quieras mierda eso lo han sentido jefe Icarus los Ghosts están en el tren avanzando hacia el suroeste por su zona de apuntado alto el fuego repito aliados en el tren ojo al disparar Icarus le pasamos datos de las columnas locales de blindados de la federación ojo los tienen justo encima vale quería probar a ver quería probar qué pasa el dron llega a la zona designada oh vaya Icarus concentren su fuego en los blindados pesados apuntado activo cuando quieran refuerzos del sur neutralizados jefe Icarus los Ghosts están en el tren avanzando hacia el suroeste por su zona de apuntado alto el fuego repito aliados en el tren ojo al disparar Icarus le pasamos datos de las columnas locales de blindados de la federación ojo los tienen justo encima bien hecho Icarus blindados pesados anulados blanquean a las unidades terrestres pueden verlo confirmado lo vemos apuntando bien Icarus los locales pueden ocuparse de los enemigos restantes prepárense para apuntar a las demás naves enemigas posición espere Icarus tenemos tráfico jefe Icarus todavía puede ver ese tren del sur suroeste afirmativo ignore la orden anterior apunte al tren y dispare pero señor hay Ghosts en ese tren la orden viene de los Ghosts está confirmada repito confirmada abra fuego sobre el tren Thompson yo puedo disparar papá nos había enseñado muchas cosas a los dos sobre todo una los hombres buenos se definen por sus decisiones Logan y yo tuvimos que tomar una decisión una promesa a los Ghosts caídos ante nosotros a papá nos enfrentaremos a Rocky y lo detendremos cueste lo que cueste cueste lo que cueste 15 minutos antes vale señoras y señores como es el final vamos a parar por aquí vamos a ver vamos a ver chau vamos a ver